Bueno, buenas noches. Comenzamos la rueda de prensa postpartido del encuentro entre Deportivo La Guay y Deportivo Táchira. Tenemos al profesor Eduardo Salagón y comenzamos con Alfredo Coronis, que la dice. Hola, buenas noches. Bueno, en nombre de todos, un favor amargo. Primero, las sensaciones que tiene en este momento de que no se tuvo toda la certificación hoy al Deportivo Táchira y también preguntarnos por qué el cuadro de enero de esta temporada estaba buscando de visitarnos. No ha podido en ganar de la carretera, no se lo mientas muy marcado por el, como por la fe, entonces. Sí, buenas noches. Pero las sensaciones son malas. Es una sensación de tristeza, de amargura, de inconformidad, de todo. En este momento estamos muy en caliente, mucha frustración. Siento que no lo merecíamos de esta forma. Siento que, más allá de que no hicimos el mismo campeonato el año pasado, que era prácticamente imposible, no hicimos un mal torneo. Arrancamos la fecha con un poco más del 50% de los puntos. Con el 50% de los puntos de equipos en torno anteriores han salido campeón. Y a nosotros no lo hemos alcanzado. Increíble no ganar un partido a un mes de hoy. 50 mil ocasiones de gol y no pudimos meter uno. Arrancamos muy bien. Creo que habíamos hecho un excelente partido. Desde el principio fuimos a buscarlo. Desde el principio sabíamos que no funcionaba, no sabían dos resultados. Pero lo fuimos a buscar, lo fuimos a ganar, lo fuimos a atacar. Creo que nos salió bastante bien. Un partido que lo pudimos convertir en ida y vuelta por momentos. Y que arrancamos desde la pelota de Bryan en el palo, de muchísimas ocasiones. Y el fútbol tiene estas cosas pues. De un gol anulado, un fuera de juego, a un penal. Penal, un acto de falta de fortuna porque quiso despejar con el pie y la pelota le pegó directo a la mano. Y a partir de ahí el partido se hizo un poco más complicado y con todo eso, bueno, creo que no merecíamos no perderlo, no merecíamos ganarlo de todo lo que se hizo. Pero ahorita sí no sirve nada de lo que se merezca. No alcanzó, duele y nada, tendremos que saber pasar el momento amargo porque el fútbol tiene estas cosas. Tiene la posibilidad de vivir cosas muy bonitas y muy rápido vivir cosas que más allá que crees que no te las mereces, pasan. Así que tendremos que levantar lo antes posible y trabajar para lo que viene. Encontramos con Raúl Zapata, órbita del fútbol. Profesor, ¿cómo estás hablando mucho? Profesor, más allá del partido de hoy, como usted lo dice, un partido que dominó, enteró en muchas ocasiones de hoy. ¿Qué pasó en las 12 jornadas que resuelve ese balanza que conllevó el partido de hoy y no va a conseguir el resultado? Sí, yo creo que va más ahí que hoy. Hoy es un partido que llegaste a la última fecha con esta, con esta inquietud, con esta posibilidad de que había un resultado de los tres que te dejaba fuera, tuviste mala suerte y quedaste fuera. Vamos a hacer el análisis hacia eso, pero mira, a nosotros nos tocó un torneo de seis fechas de local y de siete visitantes en un torneo corto. Como decía Alfredo antes, tal vez no tuvimos el mismo rendimiento de visitantes. El partido que estábamos ganando contra la portuguesa nos pintaron un penal que no fue en el 96 y hoy nos está dejando fuera el seminal. Y contra Caracas acá merecimos ganar y también pasaron muchas situaciones. Entonces, cuando no nos pasaron situaciones, nosotros no fuimos capaces de ganar partidos. Y creo que somos responsables de no haber ganado así sea un partido de esos. Y el fútbol tiene estas cosas. O sea, buscarle hoy tanta vuelta, tanta aplicación a un torneo que nosotros de local, sacando el partido de Proto Cabello, que tuvimos tres lesiones en veinte minutos, ganamos todos los partidos. Entonces, en local ganamos cinco partidos. De visitantes empatamos algún otro que otro partido. Entonces, que tuvimos chance de ganarlo en el último minuto nos pintaron un penal que no fue. Y todas estas situaciones hoy nos pusieron en esta situación. Entonces, y también nosotros tuvimos culpo de responsabilidad de no ser un poco más fuerte, de no ser un mejor equipo en muchas circunstancias. Pero, repito, en situaciones así, tú dices, no, no creo que sea justo. No creo que sea justo. Yo le puedo buscar muchas explicaciones. Jugamos un partido hoy sin nuestros cuatro volantes recuperadores del año pasado. Sin Dios Mardía, sin Coba, sin Fioravante, sin Julián Figueroa. No tenemos a Uribe tampoco. Diez lesionados durante el semestre. Muchas cosas, muchas cosas que podemos reflexionar en caliente y que hoy nos duele. Porque creo que no lo merecíamos. La verdad no lo merecíamos. La mala suerte de Sosa. El mejor partido del torneo, jugó. El mejor partido del campeonato. Lo que hizo ese chamo fue increíble, le toca fallar el penal. Entonces, eh, 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 todo, repito, toca levantar y mejorar para lo que viene. Creo, creo en el fútbol limpio. Creo en las posibilidades de este último momento. en el fútbol. Pero nosotros lo hicimos el año pasado. Ya estando clasificado, le ganamos a estudiante de media y por eso clasificó a Rayosulial. Pero si te soy sincero, no espero nada. De mañana no espero nada. Con Johnny Molinzi de Crisport. Con Johnny Molinzi de Crisport. ¿Cómo fue el que crees que viene en el temporal? Que demostró que hacía aplicar en todo inmediato ya sea. La próxima fase o cuáles es su futuro. Muchas cosas. Es una gran enseñanza para que mejoremos muchas cosas. Yo siento que venimos creciendo dentro del campeonato. Que venimos creciendo en el torneo. No nos ha topado fácil. casi 10 lesiones yo visualizaba que era una final que era una final y trataba por momentos hablando con los profes en estos días de tener un equipo más parecido a la final que jugamos hace tres meses y cuando nos volteamos no teníamos a nadie de la final a nadie nada más porque los 3 de atrás no estaba porque no estaba porque estaba entonces tratar de tener el equipo completo lo antes posible mejorar esforzarnos pero ya soy muy autocrítico porque creo que tenemos muchas cosas que hacer pero también siento que hicimos muchas cosas bien muchas cosas bien nosotros antes del partido de los últimos cinco hicimos un gran partido contra carabó carabó clasificó y nosotros le ganamos un gran partido o sea todo ese equipo le ganamos bien pero bueno este un torneo que se rompió en la tabla en muchos pasados de 50% eso no pasa nunca y en un torneo corto no pueden pasar de cosas como las que pasaron con portuguesa en el brillo en un torneo corto no puede pasar lo que pasó aquí porque lo dejan pasar y lo dejan pasar bueno tranquilo la semana que viene para suspender un árbitro no sé cuánta fecha porque no pito las cosas bien pero bueno hoy no hay nada de que hasta fuera hoy no estás en competencia y sabemos que que va a ser duro asimilarlo aceptarlo pero lo que sí puede aseguró que nosotros vamos a trabajar para dar la vuelta vamos a trabajar vamos a trabajar para corregir vamos a trabajar para volver a situar a Tachira donde se lo merece porque no se merece esta situación de ahora no se lo merece no se lo merece entonces bueno nos toca trabajar para hacer valer la plaza que tenemos la ciudad que tenemos el equipo que tenemos y no vivir esta vergüenza que al final independientemente que sienta que es injusta termina siendo una vergüenza me siento avergonzado creíblemente de que no tengo a meter entre 8 cuando siento el torneo de un lugar pero bueno nada toca meterle el pecho y para el frente con el plantel última pregunta carlos domínguez pero también hoy en la transmisión yo le decía al frío le preguntaba a quién era el colega de Tachira y decía que coba con 13 para un equipo llamado a ser campeón con jugar Copa Libertadores y ser Tachira que estos números no son relevantes a la hora de identificar un hombre de peso en el área de Australia y tener un jugador que te marque el golpe si, yo creo que eso es intuible y sobre todo cuando tú quieres y necesitas ser continente en eso estamos claros nosotros tiene tres cobas y tiene dos tetos y todos los demás tienen uno y cinco goles en la primera fecha y después hicimos en si acaso uno por partido y que no son delanteros y lo que en eso estamos claros carlos y yo creo que cuando me preguntaba antes de que hicimos dos goles visitantes en siete partidos es corto pero dos goles es poco siento que que nos faltó no mira lo que te voy a decir ni puedo decir que nos faltó generar más porque hoy entramos 16 veces con la pilota dominada dentro del área dentro del área seguro que sí nos faltó ser mejores es la verdad nos faltó ser mejores los muchachos también tienen bastante autocrítica se sienten mal el camerino estaba muy triste sentí mucho dolor porque repito yo siento que fue injusto pero esto no se trata de justicia se trata de que hay que ganar los partidos antes para no depender de la última fecha de la mala suerte porque hoy evidentemente forma la suerte pero que no hicimos antes para que en vez de que tuviese un gol llegan tres o cuatro y yo veo delantero de otros equipos que tienen 6-7 yo sé que no es igual tú mismo lo dijiste esta chica no es lo mismo no te plantean los partidos iguales la línea defensiva no juega contra otros equipos en el mismo sector de la cancha que otros ya hay muchísimas cosas que influyen pero evidentemente que es un cuidado sino el punto más importante a atacar a corregir porque los partidos se ganan con goles no se gana con oportunidades se ganan con contundencia y en la copa libertadores ni se digan o sea la copa libertadores si tienen tres o cuatro y tiene que meterse bueno nada será más importante a corregir mira si no yo no creo que se transformó el equipo yo creo que la vuelta se metió más atrás nos consiguió la pelota y firmó para adelante la jugó prácticamente todos los partidos importantes del equipo titular la final la jugó titular contra caracas titular contra el libro titular contra libertad titular el partido no le tocó jugar porque hay otros que también a también él después en el partido de libertad me puso una molestia en el músculo y me pidió el cambio fuimos a hacer un estudio menos mal no tenía nada pero se fue se perdió la posibilidad después ha tenido partidos en lo que le ha ocurrido después del partido se ve nos comentó que estaba cansado por el partido entonces queríamos gente fresca y yo siento que los que jugaron por él me hicieron bien Leica Armentosa jugó bien Gianfranco Castillo jugó bien y Carlos Sosa fue uno de los mejores en la gacha entonces claro tenerlo a él es plus yo dije hace dos semanas ante el partido de River que para mí es el nuevo guardia del torneo entonces no lo voy a querer tener afuera pero bueno también ha jugado partidos donde donde le ha tocado ser titular la mayoría y hoy no le tocó pero no porque él esté adentro o esté afuera nosotros siento que le hemos tenido un mejor o un peor rendimiento te lo digo gracias 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 ¡Gracias!